¡Hola, hola chicos! Bienvenidos el día de hoy. Hoy es viernes y termina la semana. Hoy quiero que me ayuden a mirar con atención el siguiente grupo de fotos. Porque como ustedes son los campeones y se merecen un super aplauso, me van a ayudar a ver cómo se sienten estas personas. ¿Cómo se sienten? ¡Felices! ¿Cómo se sentirá? ¡Enojada! ¡Asustada! ¡Feliz! También está feliz. ¡Triste y llorando! ¡Asustada! ¡Feliz! ¡Bravo campeones! ¡Se merecen otro aplauso! Ahora, les he traído un cuento que quiero que miren con atención. Es el cuento del monstruo de colores. Este cuento nos servirá para aprender a identificar nuestras emociones. ¡Empecemos!